Alisa Vampire, audios y cuentos ASMR Hola, espero que estés muy bien. Mi nombre es Alisa Vampire Y el día de hoy quiero contarte una historia para que puedas relajarte, pasar el rato o si bien lo escuchas por la noche, que tengas unos sueños bastante bonitos Y bueno, esta historia se llama El Conejo en la Luna Tal vez alguna vez te has preguntado por qué en la luna hay un conejito Y ahora te voy a contar la historia, la cual es una adaptación de una antigua leyenda azteca Un día, hace cientos de años, el dios Quetzalcóatl decidió viajar por todo el mundo Su aspecto era de una serpiente adornada con plumas de color verde y dorado Y así, para no ser reconocido por los demás, adoptó forma humana y echó a andar Subió a altas montañas y atravesó espesos bosques sin descanso Y al final de la jornada, se sintió agotado Había caminado tanto, tanto, que decidió que era la hora de pararse a descansar para recobrar las fuerzas Y satisfecho por todo lo que había visto, se sentó sobre una roca en un claro del bosque Dispuesto a disfrutar de la tranquilidad que le proporcionaba la naturaleza Era una preciosa noche de verano Las estrellas titilaban y cubrían el cielo como si fuera un enorme manto de diamantes Y junto a ellas, una anaranjada luna parecía que lo vigilaba todo desde lo alto El dios pensó que era la imagen más bella que había visto nunca en su vida Y al cabo de un rato, se dio cuenta de que junto a él, había un conejito muy pequeño que le miraba sin dejar de masticar algo que llevaba entre los dientes ¿Qué comes, lindo conejito? Solo un poco de hierba fresca, dijo él Y si quieres, puedo compartirla contigo Te lo agradezco mucho, pero los humanos no comemos hierba ¿Pero entonces qué vas a comer? Dijo el conejito Se te ve cansado Y seguramente tienes apetito Tienes razón, dijo Quetzalcóatl Imagino que si no encuentro nada que llevarme a la boca, voy a morirme de hambre El conejito se sintió muy triste No podía entender Y no podía comprender que eso pudiera suceder Así que se quedó pensativo Y en un acto de generosidad Se ofreció al dios Oye, yo tan solo soy un pequeño conejo Pero si quieres, puedo servirte de alimento Cómeme Y así podrás sobrevivir El dios se conmovió por la bondad y la ternura de aquel animalito que estaba ofreciendo su vida para salvarlo Me emocionan tus palabras Le dijo aclariciándole la cabecita con suavidad A partir de hoy, siempre vas a ser recordado Te mereces eso por ser tan bueno Y tomándolo en brazos lo levantó tan alto que su figura quedó estampada en la superficie de la luna Y después, con mucho cuidado lo bajó hasta el suelo Y el conejito pudo contemplar con asombro su propia imagen brillante Pasarán los siglos y cambiarán los hombres Pero allí siempre estará tu recuerdo Su promesa se cumplió Y todavía hoy, si la noche está despejada Y miras la luna llena con atención Descubrirás la silueta del bondadoso conejito Que hace muchos años quiso ayudar al dios que está alcohóatl Y si te preguntas El conejito vivió muy feliz lo que le quedaba de su vida Y así termina esta historia Es un poco corta Pero espero que te haya gustado Muy buenas noches Y me harías un gran favor si te llegas a suscribir Y si activas la campanita o le das like Si el video te gustó No olvides darle like Suscribirte Y activar la campanita Dulces sueños